Usted sabe que el Ministerio trabaja con cifras estadísticas vencidas el trimestre. Por lo tanto, vamos a tener ahora, para fin de este mes, cerrar el último trimestre del año, que viene en ascenso, lo que le puedo decir es eso, desde la apertura de fronteras en noviembre del año pasado hasta este último trimestre, cerrado en septiembre, las cifras han ido ascendiendo. El tercer trimestre del 2022 fue prácticamente igual al mismo periodo del 2019. Y eso es muy bueno. Yo diría que hasta el mes de noviembre teníamos más de 2 millones de turistas llegaron al Uruguay. En todo el año 2019, que un poco lo usamos de referencia porque fue el último año completo prepandemia, fueron 3 millones, así que no andamos demasiado lejos. Lo que tenemos ahora son datos que nos acerca la Dirección Nacional de Migraciones de cuántos pasajeros entran al país, pero no todos son turistas. Eso después nosotros lo tenemos que trabajar estadísticamente. Hasta ahora, bueno, vienen ingresando un número bien importante, además con un operativo que hemos concertado para tratar de mejorar y agilizar los pasos de frontera, que en realidad no se han verificado mucha aglomeración en esos pasos de frontera. Así que vamos a evaluarlo después que termine la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!